Los estudios demuestran que la actividad física moderada y vigorosa de forma habitual no solo ayuda a mantener un peso saludable, también ayudan a la buena digestión y disminuyen el riesgo de padecer cáncer colorectal y pólipos. Llegamos hasta el Leap Fitness Club en Guaynabo para conocer los beneficios del spinning. Bienvenida Cindy a tu salud, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y permitirnos estar aquí en Leap Fitness de Guaynabo. Estamos hablando hoy de spinning y los beneficios a la salud. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata y cuál tiene sido la diferencia de hacerlo en un salón controlado versus hacer ciclismo afuera? Sí, pues bueno, el programa de spinning está diseñado para que tú puedas entrenar indoor, ¿verdad? Indoor cycling, para que cuando tú salgas afuera a la calle, pues tú tengas la condición cardiovascular y muscular para poder salir y poder hacer un buen entrenamiento. Esto es para todo tipo de público. Tú vienes aquí, se te hace un fitting en la bicicleta de acuerdo a tu tamaño, o sea, todas las distancias del asiento, del manubrio y todo. Y entonces se te hace una clase periodizada. Digamos, hacemos un día a fondo, hacemos otro día a fuerza, hacemos otro día a intervalo, race day, se hacen recovery ride. Esto es para que vayas creando la condición cardiovascular óptima para que vayas a la calle y también que en el desempeño de la clase de spinning, pues sea, pues bueno, ¿no? Y tengas todos los resultados que quieras tener. ¿Hay algunas precauciones que debamos tener, verdad, de cómo nosotros acomodarnos y evitar lesiones? Sí, sí. Cuando tú estás, te paras al lado del asiento, subes tu pierna y en la cadera, ahí debe quedar más o menos el sillín, porque cuando te sientas de acuerdo al largo de la pierna, pues entonces ahí es que sabemos verdaderamente si está bien la pedaleada. Una vez tú tienes esa medida, entras al cuadro de la bici, entras un pie, el primero es el de abajo, te vas a sentar con mucho cuidado y vas a colocar tus manos en la posición número uno, tenemos tres posiciones, ¿ves? Posición número dos o número tres. Entonces el pedaleo debe quedar, ves, fluido, con el pie relajado, esa pierna se debe estirar, pero no trancarse, sino que se ha fluido el pedaleo. Torso relajado y la respiración es bien importante. Todo el tiempo tienes que mantenerte en tus zonas aeróbicas o en las zonas que vayas a trabajar de acuerdo a la periodización que se haga. Pero lo puedes hacer todos los días. Esto es algo for life, como el ciclismo en la calle. Gracias Cindy de Leap Fitness Club en Guaynabo por orientarnos. Les recuerdo que siempre deben consultar con su médico antes de comenzar una rutina de ejercicios. Y una dieta alta en contenido de frutas y vegetales y granos integrales se ha asociado a una disminución en el riesgo de padecer cáncer de colon, al igual que es beneficioso para los pacientes de esta condición. La nutricionista Raina H. Escoste nos orienta sobre los alimentos a consumir. Bienvenida Raina a tu salud. Hoy hablando de cáncer de colon y prevención de cáncer de colon, ¿verdad? Y obviamente pues igual los tratamientos. ¿Qué podemos hacer en términos de la nutrición para mantenernos saludables y prevenir el cáncer en general? El cáncer en general se puede evitar riesgo a padecer del mismo siempre que estemos en peso saludable, llevar una dieta balanceada donde consumamos un alto consumo de alimentos antioxidantes o funcionales, altos en fibra, aparte de limitar el consumo de las grasas saturadas. Ya una vez recibe el diagnóstico de la condición, es necesaria la alimentación como parte integral del tratamiento médico del paciente. Para evitar un progreso de la misma condición y desarrollar malnutrición que en muchos casos es el segundo diagnóstico seguido por el cáncer. Yo en lo personal trabajo con muchos pacientes automizados donde el problema más grave es la hidratación porque dependiendo donde esté ubicada su estoma, es la absorción de fluido. Si está a nivel de intestino delgado, se me deshidratan mucho y es bien, bien importante que se mantengan bien hidratados. Aparte de eso, los bloqueos, el consumir alimentos con cáscara o semillas, particularmente lo que es el coco, la piña y el popcorn son los que causan mayor obstrucciones en el estoma, lo que es una complicación en este tipo de pacientes. Pero usualmente cuando el paciente ya está presentando acidez, reflujo, diarrea, es recomendable limitar el consumo de los alimentos irritantes, iniciando por el café que es el más cítrico y ácido de todos. El tomate, jugos y frutas ya sean cítricas como china, piña, la toronja, el limón. Aunque si a algunas personas les gusta la parte cítrica, pueden optar por endulzadores, las gelatinas, que esos son sabores artificiales y entonces si tienes el antojito de algo cítrico, se lo pueden dar y no le va a causar daño. Pero cuando evitan alimentos saturados, fritos, guisados, alajidos y contienen mayor cantidad de grasa, pues el paciente se siente más lleno. Pues la grasa contiene 9 calorías por gramo, lo que entonces tarda más en su proceso de digestión. Y muchas veces si consumen ese tipo de alimentos, el abdomen se distiende y llena más el estómago, lo que entonces no le permite al paciente hacer su comida completamente balanceada y no come todo lo que debe consumir. Pero bien importante, evitar el riesgo a malnutrición con la pérdida de peso. Si nos mantenemos en peso saludable, es una mejor respuesta al tratamiento de quimio o radio, acompañándolo con una buena alimentación. Porque la pérdida progresiva en la etapa del paciente con cáncer va aumentando el riesgo a mortalidad. Así que la recomendación viene siendo alimentarnos bien y estar pendientes de cualquier cambio, ¿verdad? O reacción a algún alimento que comemos. Es correcto. Gracias, Reina, por orientarnos. Y a regresar de la pausa, la relación entre consumir algunos suplementos naturales y cocinar a altas temperaturas las carnes con el desarrollo de cáncer colorrectal y patrones mentales preventivos contra el cáncer de colon. Regresamos en breve. A tu salud. Más videos en SistemaTV.com